El director regional de la Organización Mundial de la Salud describió este miércoles el brote de coronavirus en Europa como muy preocupante e instó a los gobiernos a pensárselo dos veces antes de relajar las medidas para controlar su propagación. Por su parte, el doctor Bruce, asesor senior del director general de la OMS, dijo a su regreso de España una de las naciones europeas más afectadas que aún era pronto para hablar de optimismo en el país, aunque señaló que el brote de España estaba definitivamente desacelerándose.